Compañeros, continuamos con estos actos protocolarios, inaugurando el Mes de la Patria, justamente ubicados en una de las principales arterias de la ciudad capital, en el boulevard Suyapaquí. El Cuerpo de Bomberos ha realizado el izado justamente del pabellón nacional. Me encuentro en compañía del Capitán Sergio Madrid. Capitán, un gusto saludarle y por supuesto dándole la bienvenida a la inauguración a este Mes de la Patria. Efectivamente, estamos aquí este primero de septiembre, en la Plaza de los Héroes, haciendo y ejerciendo patria. Hemos izado nuestro pabellón nacional con todos sus honores de ordenanza. Pues estamos ejerciendo patria porque somos una institución benemérita y heroica, en la cual estamos en representación del pueblo hondureño también. Y aquí en este lugar, la patria siempre es primero. Y recordando pues de que tantas personas que han caído en esta temporada de pandemia, pueblo hondureño y también a todas esas personas que han estado en primera línea que han muerto. Y nuestra institución también pues no se ha quedado desapercibida. Nosotros hemos tenido varios bomberos fallecidos por esta emergencia y también muchos bomberos contagiados y recuperados. Pero de igual forma, lo importante es que hagamos patria, que amemos nuestro amado país y continuamos con las medidas de seguridad para evitar más propagaciones en nuestro país. Es importantísimo tanto recordar a los compatriotas que han caído en esta batalla, como también el honor y el tributo que se le rinde a la patria justamente durante este año. No, así es, correcto. Recuerde que en cada hondureño hay un héroe y aquí pues nosotros, los miembros del heroico y benemérito Cuerpo de Honduras, estamos representándolos aquí en nuestra Plaza de los Héroes, porque todo mundo tiene un sentimiento para nuestra patria y es así la mejor forma que estar aquí en esta mañana, guisando nuestro pabellón nacional. Muchísimas gracias al capitán Sergio Madrid. Vean ustedes, compañeros, ya se ha realizado el izado del pabellón nacional aquí en el Boulevard Soyapa, en la Plaza Los Héroes, que por cierto también conmemora al Benemérito Cuerpo de Bomberos Nacional. Así que mucho fervor de parte de diversas organizaciones y instituciones del Estado que ya han comenzado con esta izada de bandera correspondiente al primero de septiembre, el Día Nacional de la Bandera, compañeros. Parte de la información y el ambiente que se vive aquí en la ciudad capital. Vuelvo con ustedes a Estudios. Gracias a Emilio por este reporte.